Buenas noches a todos, señor alcalde. Lo primero, me gustaría felicitarlos por el pueblo que tienen. He llegado un poquito antes y me he dado una vuelta, había cosas que no recordaba, y bueno, he callejado. Y ha sido un placer también. Estar con el castillo nazarí, la iglesia de la administración, yo, bueno, pateando un poquillo algunas de las calles. También me siento feliz de volver a consumir con Remedio Martínez Anaya y, bueno, doblemente feliz, porque ella es también originaria de aquí. También le doy la gracia a Juan porque, bueno, él es un poco el que me permitió conocer Serón, coincidimos en el Instituto Matael, y como es un estudioso de la historia tremendamente apasionado, pues a través de él también pude conocer toda la zona de la manzuela. Y, bueno, vuelvo a coincidir con Remedio Martínez Anaya y para mí es un placer, como he dicho antes, ¿no? He tenido estos años atrás la oportunidad de acercarme a algunos de sus trabajos, de disfrutar con la lectura de sus novelas, de emocionarme con la ternura latente de sus versos. He tenido la oportunidad de conocer a una mujer preocupada y sensibilizada con las mujeres, que ha ido construyendo un personaje femenino siempre creíble porque ha sabido mirar, captar y entender su psicología y elevarla a la condición de heroína. Desde luego, de una heroína real. Recuerdo, por ejemplo, a su personaje Cecilia Huertas, protagonista del duende, Memoria de Cecilia Huertas, su primera novela. Recuerdo a Lucrecia, orgullosa y linda, a Dolores, desafiante y lino. Personajes que escapan de la mediocridad y que, a pesar del silencio y la indiferencia, contribuyeron decididamente a transformar la sociedad, escapando de una existencia gris que las limitaba a su condición de escoseñar. No me sorprende, pues, que Remedio nos acerque a estas mujeres que hacen historia. Ahora que nos hallamos en pleno año cervantino, en este 2016, año del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, como saben ustedes, me permitirán reconocer en estas mujeres, en cualquiera de las mencionadas en el último libro de Remedios, Simón de Loguart, Rígida Herrera, Concepción Arenal, Miranda Stuart Barry, Inde Garda, Mariana Alcofrado, Zenobia Campuín, en todas ellas, a unos de cuantos Quijotes andan sueltos por el mundo. A unos Quijotes como aquel que creara a Miguel de Cervantes, que han luchado y que lo siguen haciendo contra molinos de algo más que viento. Porque ser Quijote trasciende hasta llegar al concepto de persona y, por tanto, supera la mera identificación con el personaje masculino de la novela de Concepción del siglo XVII. De veras, la mujer ha sido denostada, ocultada, ha sido anulada desde el momento en que ha tenido que recurrir, por ejemplo, a un pseudónimo, que tras el nombre de Fernán Caballero, como muy bien nos recuerda a la autora del libro, que nos ocupa, se esconde Cecilia Goldefabre. Yot, el yot, oculta a Merián Evans. Tengo que confesarles, si me lo permiten, que cuando ya hace muchos años era yo una cría, y me acerqué por primera vez a un libro de Meri Evans, el molino del flos, estaba convencida de que su autor era un hombre. No me planteé otra cosa, tampoco había hecho indagaciones previas. Sin embargo, me fijé en Mari, el personaje principal. Un personaje fascinante. Una niña sensible y sagaz, que ve como es relegada a favor de su hermano, a pesar de ser ella mucho más intensiva. Ese tipo de mujeres pueblan este libro. Mujeres que no son personajes de ficción, aun cuando sus vidas pudieran ser noveladas. Y entonces, descubrí la verdadera identidad que ellos él. Lo que le produjo una pequeña alegría, lo refiero como una anécdota, que revela muy bien, creo, a lo que nos han tenido acostumbrados, acostumbradas siempre. No quiero decir que un escritor, un hombre, no capte la psicología femenina, por supuesto. Lo hace, y lo hace muy bien. Hay personajes increíbles. Ana Karenina, el Mago Barí, Ana Azores, personajes que nos mencionan remedios en su recorrido histórico y literario, que por otra parte no entiende de lugares ni de momentos. Da igual que las mujeres sean francesas, alemanas, americanas, chinas. Da igual que nos hallemos en la Edad Media, entre los muros fríos de un monasterio, o entre las paredes conventuales del siglo XVII en Portugal. O a los pies de la Irquina Viziochesca, o incluso, carandeadas entre revueltas feministas que persiguen el voto de la mujer en el siglo XIX o en los albores del XX. Y así, hasta llegar al XXI, en que nos confundimos entre tiros que se disparan en un autobús y entre ácidos que se arrojan a los rostros. Todo esto nos lo expone Reverio Martínez Anaya en su libro, y lo hace de forma sencilla, fluida y dinámica. Viajamos por todo el mundo, nos transportamos a cualquier época, en cualquier situación, porque sin duda la mujer es el eje de su libro. Denuncia también en este libro la marginación y la utilización a las que la mujer ha sido sometida sistemáticamente por una sociedad patriarcal y machista. Nos revela la sagacidad de muchas que lucharon por conseguir sus metas, como por ejemplo la creación de un lenguaje secreto llamado Rusu, sistema de casi dos mil caracteres. Lucharon, digo, a pesar de que pudieron ejecutarse las identidades falsas, a pesar de que no se les reconocieran sus estudios y tuvieran que contemplar cómo otros compañeros hombres les arrebataban unas distinciones y premios muy merecidos. La presencia de las mujeres en cualquiera de los campos del saber, medicina, derecho, física, filosofía, o de la creación artística, poesía, por ejemplo, ha sido muchísimo menor que la de los hombres. Hubo mujeres innovadoras, artistas, intelectuales, cuyos trabajos impresionaron a la sociedad de su tiempo. Son en cualquier caso mujeres transgresoras que rompen con las normas que eran comunes a los hombres e impensables en una mujer. Remedios nos refiere a algunos casos. Está documentada la existencia de una mujer, verdugo, en la Francia del siglo XVIII. Relaciones amorosas que mantuvieron ellas con hombres 10, 15 o 20 años más jóvenes, como Agatha Christie o Jocerio. Mujeres vengadoras, crueles, capaces de cometer los más escalofriantes actos como la condesa Elizabeth Bathory, quien mató a más de 600 jóvenes para bañarse en la sangre que derramaron en la creencia de que conservaría la juventud. Es de justicia, sin embargo, reconocerles a muchos hombres el esfuerzo y el talento que pusieron en creer en ellas. Muchos contribuyeron a que se desvaneciera el silencio, la ignorancia y la sumisión en que vivieron confinadas. A menudo son las personas que tienen alrededor, madres, pero también padres, amantes, amigos, las que les permitieron su pasión por el conocimiento. Si me permite, voy a referir solamente un ejemplo que recoge Remedios en el libro. El caso de un hombre que apostó por uno de los personajes, Enrique Tafáber, y dice lo siguiente. Este personaje es un magistrado que se llama Manuel Lorenzo de Vidaure. Y dice en una carta y en un alegato en un juicio al que someten a Enrique Tafáber. Enrique Tafáber no es una criminal. La sociedad es más culpable que ella, desde el momento en que ha negado a las mujeres los derechos civiles y políticos, convirtiéndolas en muebles para los placeres de los hombres. Mi patrocinada obró cuerdamente al vestirse con traje masculino, no solo porque las leyes no lo prohíben, sino porque, pareciendo hombre, podía estudiar, trabajar y tener libertad de acción en todos los sentidos para la ejecución de las buenas obras. ¿Qué criminal es esta que ama y respeta a sus padres, que sigue a su marido entre los cañonazos de las grandes batallas, que cura a los heridos, que recoge y educa a los negros desamparados y que se casa nada más que para dar sosiego a un infeliz? Bueno, no voy a leer más para que puedan ver su libro después. Bueno, Remedios es una mujer que habla en sus libros, en este también, de mujeres valientes, arrojadas, vulnerables y aventureras, rebeldes, tiernas, luchadoras y soñadoras, como ella misma lo es. Seguramente por esto le resulta tan fácil. Se mimetiza con ellas, se metamorfosea y concluye afirmando que la educación todo lo hace posible. Sin duda, su vocación de maestra se proyece. Mujeres silenciadas en la historia es una obra que la autora construye en dos partes. Una primera que inicia, no por casualidad, citando a Simone de Beauvoir y su obra El segundo sexo, cuya reflexión es impulsar de alguna forma el movimiento de liberación de la mujer y su raya, como a esta, se la ha relegado siempre a una situación de inferioridad. Se apoya en los mitos, civilizaciones, religiones y tradiciones, que también Remedios va a hilando para mostrarnos la estela de todas estas mujeres. Su raya, la permanente hostilidad hacia la cultura femenina, artística y científica, social e ideológica, en la que vivieron, y además construye así, una genealogía de mujeres excepcionales. La segunda parte del libro consta de tres bloques, que se concretan en la semblanza de tres mujeres, Henrietta Faber, María Lejárraga e Irene Assembler. Tres mujeres cuyas vidas han trascendido poco. Cada una de las tres secuencias va precedida de unos versos y concluida con un epílogo que se expresa en tercera persona, es decir, la voz de la autora del libro. En medio de ambos extremos, el corpus central, el relato autobiográfico. Reverio Martínez Zanaya adopta a la primera persona y desde ese yo recreado, romántico y sentido, construye la vida de las tres. Henrietta Faber, nacida en Lausana, vivió una vida repleta de contrariedades, hasta acabar presa en Cuba y expulsada después a Nueva Orleans. Estudió medicina en París y logró ejercer como médico, pero para ello tuvo que fingir durante mucho tiempo ser un hombre, circunstancia que le acarreó no pocos problemas, muchicheos, murmuraciones que la obligaron, en cierto modo a comprometerse en matrimonio con una joven enferma de tuberculosis. Se casó y se las ingenió para evitar consumar la relación hasta que fue insostenible y posteriormente descubierta. Bajamos ahí. María de Járraga, maestra y escritora, es el personaje de la segunda semblanza que construye Reverio Martínez Zanaya. A pesar de nacer en el seno de una familia acomodada, se vio anudada y humillada por su marido, quien firmaba las obras que ella escribía. Sus inquietudes literarias desencadenaron una burla severa. Con ella llegamos al convencimiento de que en España las mujeres sufrieron con más intensidad, si cabe, el enclaustramiento, pues estuvieron sometidas a una situación de mayor silencio familiar que las nacidas en otros países europeos. La tercera y última es Irena Sendler, polaca, contemporánea de Oskar Siedler, que probablemente, si les suene, se hizo más conocido por la película de Steven Spielberg, la lista de Siedler, en 1993. Ambos expusieron sus vidas por salvar la vida de miles de judíos polacos. El yo, en este caso, rememora su vida desde el presente de su ancianidad. Palabras de esta heroína que recoge Reverio Martínez Anaya Medellín. Me siento abrumada con tantos honores, porque yo, una mujer humilde que ha pasado toda mi vida en el anonimato, no podía imaginar que ahora, en mi ancianidad, vinieran a agradecerme lo que hice en aquellos años terribles. Pero no me creo una heroína. Me sentía obligada a hacerlo. Era insoportable ver el sufrimiento de tantos inocentes. Mujeres silenciadas en la historia, el quinto título de esta colección de biografías, de Arraece Editores, es un libro escrito para honrar y recordar a las mujeres que nunca debieron quedar en el silencio o en el anonimato. Mujeres que hicieron historia y que vivieron en épocas, en momentos, turbulentos, ya sea la invasión de Rusia por tropas napoleónicas, y Andrea Tafávez. Ya la guerra civil española, y sin duda una posguerradurísima, María Lejarra. Ya la segunda guerra mundial, y de Nacer. Y en estos entornos hostiles, Diego, con su buen hacer, supieron moverse con muchísima inteligencia. Estoy segura de que si cada uno de los que estamos aquí proyectamos una mirada hacia nosotros, hacia los nuestros, hacia nuestra propia identidad, si ahondamos en nuestras raíces, seremos capaces de reconocer también a una mujer silenciada, como la autora ha hecho con su tía Carmen Anaya, a la que va dedicado el libro. Procuremos, pues, que broten su ternura, pero también su fortaleza, su discreción, pero también su inteligencia, su humildad, pero también su sabiduría. Y permítanme que acabe haciendo mía las palabras de Malala, que a remedio recoge en el libro, y que estoy segura que comparto. Alguien, estas son las palabras textuales, alguien ha dicho que si educas a un niño, educas solo a un niño, pero si educas a una niña, educas a toda una generación. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos